Esta noche que no esperen en mi casa, que yo quiero beber Yeah, yeah, las que no están en la lista de aquí no pasa Menos que quiera aprender, yeah, yeah Y si ella se activa, yo me quedo Y seguimos al party en el hotel Si ese cabrón te tira, le prendemos fuego Nos vemos luego, nos vemos luego Llego a la disco y mira como se supone La Cherokee parquea y culo en lista de Sony Tarima lista pa' cantar par de canciones En el camerino veinte culos y diez mil condones Baby, perdón, pero es la vida que he soñado Con lo que yo he trabajado, ahora yo ando condenado Pide todo lo que quiera que hoy estoy desacatado En la disco arrebatado con los fieles a mi lado Pide todo lo que quiera que hoy estoy desacatado Y en la disco arrebatado con los fieles a mi lado Enrola y prende de lo que tengo guardado Que tú te ves más bonita con los ojos colorados, yeah Esta noche que no esperen en mi casa Que yo quiero beber, yeah, yeah Las que no están en la lista de aquí no pasa A menos que quiera prender, yeah, yeah Y si ella se activa, yo me quedo Y seguimos al party en el hotel Si ese cabrón te tira le prendemos fuego Y nos vemos luego, y nos vemos luego Deja que suba la nota Que lindo se ven tus panties en mi boca Le canto al oído y se me alborota Si le pongo guayna el culo rebota, yeah Todo el DM me tiene explotado Cristales tinteados, nadie nos va a ver Baby ese booty me tiene enviciado Y el bobo es tu novio que no reclamé Todo el DM me tiene explotado Cristales tinteados, nadie nos va a ver Baby ese booty me tiene enviciado Y el bobo es tu novio que no reclamé Esta noche que no esperen en mi casa Que yo quiero beber, yeah, yeah La que me está en la lista y aquí no pasa A menos que quiera prender, yeah, yeah Y si ella se activa, yo me quedo Y seguimos al party en el hotel Si ese cabrón te tira le prendemos fuego Nos vemos luego, nos vemos luego Yeah, yeah, yeah Esta es más hecha baby Si, esta es más hecha baby Yeah, yeah, yeah No te produce, no te produce Si, si